Con nuestro proyecto queríamos reivindicar que se debe demostrar más atención a las energías renovables porque muchas veces no se toman en cuenta todos los perjuicios que pueden llegar a poder llevar. Aparte de estos proyectos que estaban presentados recientemente en zonas como el Parque de Ancares o el Parque de Urbucaudel, suponen un grave destrozo para el medio. Lo que buscábamos era denunciar ese impacto ambiental que también tienen las energías renovables. De esa forma nuestro título era de energías no tan limpias porque afectan negativamente a la zona. Nuestra propuesta se llamaba los hogares del futuro, en lo que intentábamos reunir características para futuras casas mejorando todo tipo de energías, procurando que fueran renovables y no contaminantes. Con este proyecto lo que intentamos es mantener una calidad de vida estable, pero intentando reducir la huella ambiental que está dejando a día de hoy hogares que son muy contaminantes.